saludo nueva gente aquí estamos con la pop y que le tiene un consejo a estas madres que bueno que permiten que sus hijas desde pequeñas utilicen bueno se pinten los labios también se maquilla no puede y ahí hay en el conmario de la noche que puede hacer que la cosa no pueda andar ya la noche para tomar que los niños le pasan algo que me cuida de matrim de la recuera de madrid de esa niña que matar y son apenas o que está que vaya una gente grande señores a raíz de una niña de nueve años que un individuo la violó y luego la asesinó y la tiró al mar caribe muchas veces no vamos no vamos a decir que este caso hay padres madres que vean sus niñas le apoyan todo lo que hacen por ejemplo le compran ropa inadecuada poder decir pantalones pegados estas niñas ya que con 12 años se cree se sienten mujer tuve no hay maquillada maquillada enamorada no se cuidan no se cuidan ya no para ahí que viene con barricón señores y la madre de la una señorita una señorita coge cárcel con radio radio con la barriga y tiene pan de la mamá porque no como tú tiene una sobrinita qué consejo tú le daría a tu sobrinita es otra cosa es otra cosa pero hay una aplicación que no permite que los niños vean otras cosas que no sea para niños tú entiendes entonces señores no dejen su hijo votado así ya de amor no lo dejen salir que están violando los niños que están matando a los niños ya de ejemplo la de amor si ella lo puede salir y no lo no lo puede salir pero caerá con la mano agarra con la mano hablando también los hijos tienen amor no lo lanzaría que no obliga a salir y adentro de la noche tan bueno se caen mucha muestra mucho el cambio al entorno al propio otro tiene la mente mala ya cuando tiene la cabeza mala ya llamada que hay niña que se le sigue que lo por ejemplo yo voy a tu casa yo nunca he usado esa esa confianza de caiga una niña central en las piernas entiende entre los familiares hay que está en peligro una confianza que te perdiendo un familia cercano siempre que y no se puede mucho mucho peligro que no sea señorita pero apelito pop y si tú hoy estuviera un bebé un niño con la sombra con la sombra que es que tú qué cuidado tú le darías a tu hijo no te operaron se operaron que por qué por qué ataque 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 tan claro que vamos a morir que tú estás ya papá como chepa para un fin yo no entiendo tú estás diciendo yo estoy chepa para un fin yo no entiendo yo te di una oportunidad porque te dio la oportunidad porque bueno en qué sentido tú eres bueno honrada servicial que más si una gente necesita de ti y te dicen así yo necesito que tú me haga me friegue y si ella no tiene dinero para pagar que tú haces no lo friegue que no te dé nada que bien señor ahí está copia en de la que no es todo por interés tiene que pensar y mañana de un tamaño porque yo recuerdo crees que se enfermó y tú y tú venía y que ella ya pues tú la bañaba a ella no le daba el día de limpiar el día me lograré que así que tiene que ser bien yo me voy a hacer lo que no estoy lo que vale la persona tú eres muy tigra pop y como tú que puedes hacer cualquier cosa que tú viste que todo no es por interés no todo es por interés no yo te voy a tomar una cama o algo me llevo un té o algo no no porque acuérdate yo te hice un té un día acuérdate que tú tenías que tú estabas mala que era que tú tenías y yo te preparo un té un té que le llaman guácala un té lo que vale la pecho muy bien si yo me enfermo y cuando tengo que pagarte o sea si un día dios no lo quiere yo me enfermo yo puedo contar con la pop yo sé que te he puesto no va a querer porque tú vayas ay tú estás arrancado tú vas a decir cuánto tú tienes ahí para mí no 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 oye señores pop y tú sabes que que brisa viene el lunes que yo creo que ella ya está aquí en dominicano vamos a llamarla ahorita a ver si ella llegó porque ella dijo que viene para acá el lunes entonces ya venía de que buscar el mango y la mata está pelada no tiene mango que le vamos a brindar entonces lo que vamos a hacer pop y vamos a coger vamos a coger naranja de ese la vamos a pintar como si fuera mango claro si pop y la pintamos para que ella para que ella piense que ella vale mucho pero para que ella se llave y llegue el mango ahora vamos a tener a ella mira agarramos a naranja y la pintamos mira la naranja que yo no parezco un hombre porque yo siempre ay si ella viene a buscar el mango y no hay que le vamos que le vamos a brindar a por si oye lo que te voy a darle la peli te voy a darle la peli te voy a dar una idea pop y tú sabes lo que te vas a hacer tú te vas a llevar una semilla de esa de mango la va a sembrar ya para que cuando ella venga tenga mango no eso no eso no los mangos no se están mañana pasado eso dura mucho que dura mucho más o menos que tiempo puede durar yo estoy más pop y tú siempre una mata una mata ahora qué tiempo dura para para una vez a día para dar frutos que tiempo como una vez a día pero más o menos yo creo que tú me digas qué tiempo qué tiempo no sabe y nunca hecha pues entonces son muchos años pop y unos días como tú dices bueno señores ya escucharon el consejo de la pop y de la bombón de la guacanagari eso eres tú tú bombón tú tienes hambre pop mañana pop y oye no conocen en nada hoy para que mañana te la mate como que no te ganan no hay no sé no hay que para mañana para que coma mucho porque como tú eres tú si el moreno va llevamos a unos cuantos vídeos mañana porque estamos estamos pero tú la que está cayendo antes te llamaba mucha gente llamando a la sombra vamos a llevar la sombra no lo voy a llamar atención sombra para que vayan a traer abraza hito tú sabes que yo no yo no te apoyo yo no te está para ti no me llame ya porque te va a ir ya que porque mira es verdad tiene que dar tu bañito mira esa ropa tal y esas ropas y cuando la gente vea señores vamos a decirle que la propieta así porque ella se bajó como una leona o el barrio bien el patio porque tenía mucho que no lo hacía porque se aportó a la gana el cochinaje que tu cocina te oigo pero dime a mí bueno señor vamos a dejarlo con otro pedacito de la negra pola que te parece bien viejita y viejita te voy a decir viejita ahora como antes a ti te gusta es que tú no eres vieja tú no eres vieja a mí la gente le venía y se te ha hecho loco y que más que tú eres que más buen amor elegante elegante y que más y chivirica también yo soy chivirica a mí me hagan serio ay sí no te vayas porque no te vayas antes antes ya no lindo siempre ay vengo para este plano mañana porque tengo un cuento ven acá como que tiene un qué la palabra de dios me invitaron que te invitaron para donde para la palabra de dios quien te invito para la palabra de dios ajá vete popi que ya esto queda ya mire que la famosa no la amante empresa ni el ese tiraba foto conmigo ah sí te va conto un cuento pajarita cuando yo me muero me lo voy a decir cuando yo me muero me lo voy a decir pavi porque tú caminas así echándome vayna me echándome vayna yo me pago yo me pago yo te echo mi carta para que tú me echas vayna ahorita va el guatacanari vamos mañana vamos mañana vamos de guatacanari no hay ganas ni y tu tú sí no créanlo no a que te pongas te caes en la sangre se le caen los pedazos de cotilla Una media que está de bailación. No, pero ella regó, madre. Ella no tiene hueso en la cintura. Ella no tiene hueso en la cinta. ¡Ay!